¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Matamoros, Tamaulipas Déjenme giro la cámara para que vean exactamente en dónde estoy Me encuentro aquí en la calle Matamoros entre 8 y 9 Aquí atrasito de Lavasolo Hoy estoy aquí frente a este mural que hicieron en homenaje a Devani Creo que ya todos saben la historia de esta chica de Monterrey Tristemente Así es que hoy quise venir a ver qué tal había quedado el mural Y no es simplemente una pintura Es un pedazo de historia cruel que se queda plasmado en esta pared En esta vida Donde a veces pasan cosas que no quisiéramos que pasaran Pero a veces no podemos hacer otra cosa Sin embargo, hay que seguir adelante Hoy Matamoros quiso hacerle un homenaje También a esta chica Y hoy quise venir aquí a dar la vuelta Hacerle un poquito de compañía Este es el autor Ángela De aquí le mandamos un saludo Desde hasta Matamoros, Tamaulipas La misma piel El mismo pelo La misma bolsa Los mismos tenis Y la misma soledad Esa soledad que le brindaron sus amigos Aquí estará ella En homenaje a ella A Devani Desde Matamoros, Tamaulipas Hoy ya está en un sitio mejor Allá donde sí la quieren Donde tiene verdaderos amigos Donde la cuidan Y la valoran Un consejo amigos Jamás Jamás Abandonen a sus amigos Ni en las malas Ni en las peores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!